¡Hey! Aquí Lance de Top Bros y vengo a mostrarles los 5 disfraces más raros que puedes comprar en Amazon. ¿Quién no ha querido parecerse a la abuela o el abuelo en algún momento de su vida? Pues acá más que todo le dan honra a estos viejitos. Y este disfraz no pierde nada la verdad porque tiene muchas características de una abuelita. Pero más satirizado obviamente. Puedes ver la peluca de abuelita, tu lente de abuelita y también muchas otras cosas que mostraremos en siguientes imágenes. Puede ser también la falta o la caída de algo de gravedad en una parte de su cuerpo. Y una pelor plomo o abundante en un lugar también específico. Y vean este hombre está muy feliz por ello así que si le hace feliz a él creo que a todo le puede hacer feliz disfrazarse de la abuela. ¿Quién no conoce a Vladimir Putin? Este gran presidente que ha hecho mucho pero mucho por su país y ha dado la vuelta al mundo con todas sus reglas y todo lo bueno que ha hecho hasta ahora. Pues también muchas personas habrán querido que les carguen sus hombros. Pues sí, así como les escuchas. Hay un disfraz donde podés interpretar que Vladimir Putin te carga y tú estás con un arma como si fuera tu esclavo o algo parecido. No sé si lo hacen con respeto o con odio, más que todo lo hacen para divertirse la verdad. Y eso lo podés conseguir en Amazon. Es un disfraz muy llamativo y además donde ves la cara de Putin con cara de que te está cargando con todas sus fuerzas. Y que no te va a dejar caer ni te va a dejar tirado en cualquier momento. Ese es Vladimir Putin como siempre. Y tú con tu arma viendo y dando respeto como un gran soldado de Vladimir Putin. Este disfraz lo podés conseguir en Amazon y está disponible para cualquier persona. Spider-Man fuera de casa. O también tu vecino y buen amigo Spidey. Este disfraz viene a ser el personaje de los cómics tan recordado y tan amado por muchas personas. Es un tanto peculiar o muy peculiar diría yo por sus grandes atributos que tiene. Como lo van a ver en instantes o ya lo vieron seguramente. Pues sí, estos disfraces más que todo son satíricos. Dado que son como para despedida de solteros supongo yo. Porque no creo que todo el mundo en Halloween quiera disfraces de Spidey con atributos muy grandes. O con su pene muy grande distintamente, mejor dicho. Así podemos encontrar este disfraz en Amazon. Acá abajo en los links van a obtener todos los disfraces que he estado mencionando. Si es que por alguna razón quieren obtenerlos. O quieren disfraces de algo peculiar este Halloween o en cualquier momento de tu vida. No te preocupes, no te juzgo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana y lo que quieras. No tienes ningún problema en disfracarte del gran vecino Spidey. Así con sus atributos y decirle una feliz despedida de soltera a tu novia o a cualquier persona. La verdad, este es un gran disfraz. Muy raro la verdad, pero también muy divertido cuando puedes sacar una sonrisa en cualquier momento. No sé cuántas personas habrán pensado un día. Quiero vestirme de un órgano reproductor masculino. Y pues Amazon les dio la oportunidad. Y muchos también productores de estos disfraces. Así que veamos cuántos órganos reproductores masculinos, por no decir la palabra pene. Están en Amazon dispuestos a satisfacer tu necesidad, obviamente. Acá tenemos de todos los colores, todos los sabores, los tamaños, que quieras. Tenemos el blanco normal, el rosadito, el amarillo, hasta el marrón. A marrón, a negro podemos decir lo mismo. Uno arrugado, uno liso, de todos los tamaños que te sigo diciendo. Así que puedes conseguir el disfraz de tu órgano reproductor masculino que quieras. O que se parezca más a ti. Esa ya es tu decisión, esa ya es tu contexto. Tú puedes conseguirlo en Amazon. Y que esperas, si quieres ganarle a tus amigos y decirles que eres tu órgano reproductor masculino. O mejor dicho, tu pene. Todos tenemos un amigo al que le decimos, oye, protégete. O, oye, no queremos que tengas hijos feos, porque no te proteges un poquito más. Pues, este disfraz es perfecto para darles esa perspectiva de que debe cuidarse. Y que debe tener más condones cerca de él. Y obviamente hablamos de un disfraz de condón. ¿Quién no quiere disfrazarse de lo que siempre usa o lo que siempre tiene al lado suyo? Su gran amigo, su gran aliado, su protector de toda la vida. Así es, un condón o una caja de condón, podemos decirle prácticamente. Y también, si queremos ya aumentarle el plus a esta educación sexual, obviamente. Para que las demás personas vean que deben protegerse. Podemos hacer un condón ya usado o ya puesto, obviamente. Podemos hacer uno XL, L, M, S o el tamaño que tú desees. No importa, no te juzgamos. Eres tú. Así que, no te olvides que en Amazon puedes comprarlo. Y darle una lección de vida sexual o una educación sexual a tus amigos. Y decirle que usen condón, por favor. Y que no metan la pata. Porque saben muy bien que eso no se hace. Así que, no se olviden que acá abajo tiene en la descripción los links para estos disfrazes. Para cualquiera de ellos. Ustedes pueden ir y comprarlo si desean y que les llegue a la puerta de su casa. Disfrazes muy raros, muy extraños. Pero que a la gente le gusten, no hay problema. Todos tenemos diferentes gustos en la vida. Y así es como estos disfraces dan el punto justo exacto. De la rareza y de lo excéntrico, también podría decirse. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden darle like. Suscribirse, compartirlo. Y comentar abajo que el flash es el que usarían ustedes. De todo lo que he mencionado. Y esta es una nueva sección para el canal. Espero que les haya gustado. Y si es así, ya saben. No se olviden que nosotros somos... Top Bros.